Es un gusto acompañarles nuevamente en Noticiero Mingov para presentarles la información más relevante del Ministerio de Gobernación y sus dependencias. Soy Wendy Álvarez, bienvenidos. El Ministro de Gobernación, Hendry Reyes, habló sobre la reducción de los homicidios a nivel nacional y la construcción de dos nuevas cárceles que funcionarán bajo el nuevo modelo de gestión penitenciaria. La reducción de la tasa de incidencia criminal a través de los homicidios, por más de 30 años se tiene una reducción de 15.3 homicidios por cada 100 mil habitantes. En este año esperamos mantenerla, estamos haciendo los esfuerzos fundamentales para poder tener ese fortalecimiento. Y así de la misma forma hay muchos logros como el tema del nuevo modelo de gestión penitenciaria, el hecho de generar dos cárceles más que vamos a estar próximos también a integrarlas al nuevo modelo de gestión penitenciaria apoyado por la Embajada de los Estados Unidos y pues también el tema antinarcótico, el hecho de la cantidad de extraditables, el tema de la fuerza antinarcótica, antiaérea y antiterrorista que ya para a mediados del mes de junio va a estar lista para poder combatir este flagelo que afecta a nuestro país y lo hacemos también un trabajo articulado de forma bilateral con el gobierno de los Estados Unidos. Para abordar los avances en temas relacionados con la conflictividad social a nivel nacional, el tercer viceministro de prevención de la violencia y el delito, Carlos García Rubio, acudió a una citación en el Congreso de la República. El viceministro de prevención Carlos García Rubio se reúne con la diputada Vicenta Jerónimo de la bancada Movimiento para la liberación de los pueblos y con líderes de diferentes comunidades para analizar temas relacionados a la conflictividad social en distintos lugares del país. García Rubio explicó que como parte de la Estrategia Nacional de Atención a la Conflictividad se han conformado mesas de diálogo en ocho departamentos por medio de los cuales se abordan las problemáticas que afectan en cada uno de los lugares. La sociedad civil es la más importante dentro de estas mesas de articulación. Recordemos que aquí, bajo el marco de la Estrategia Nacional de Atención a la Conflictividad en el territorio nacional, se establece diferentes espacios donde la sociedad civil es parte de esos actores importantes dentro de la resolución de conflictos. Nosotros no hemos limitado de ninguna forma el espacio para que ellos tengan participación en cualquiera de estas mesas. Recordemos que hay figuras legales que representan a las comunidades como los cocodes y estos son los que asisten en representación de las comunidades a los diferentes espacios articulados por el Ministerio de Gobernación. Entre los departamentos donde se mantiene el diálogo, por medio de estas mesas, están Izabal, Zacapa, Retaluleu, Chiquimula y Quetzaltenango. Estas no son solo municiones. Estas balas cobran vidas. Un arma puede desarmar tu vida. Tener un arma es una gran responsabilidad. Disparar sin causa justificada es un delito castigado con 1 a 3 años de prisión y multa inconmutable. No te arriesgues. La tenencia ilegal de un arma de fuego, artesanal o hechiza y sin registro es penada con 5 a 8 años de prisión y multa inconmutable. Todos somos prevención. Ministerio de Gobernación. Diferentes precursores químicos que han sido incautados en los operativos antinarcóticos fueron trasladados a la finca, en donde se encuentra ubicado el primer horno incinerador de Centroamérica. El quinto viceministro, Fernando Rodas de León, supervisa la labor de descarga de toneles y canecas de precursores químicos que realizan agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil. A través de la incineración, pues obviamente se garantiza a la ciudadanía el derecho a la salud, a un ambiente o a un medio ambiente libre de sustancias tóxicas y obviamente también se logra destruir toda esa sustancia ilícita que ha ingresado a Guatemala en años anteriores. En dos meses he logrado realizar dos traslados. El primero fue el 19 de marzo de este año, donde se logró el traslado efectivo de 33 toneladas de precursores y el día de hoy con éxito se trasladan tres contenedores que hacen un total de 57 toneladas de precursores. Esto es un éxito también para el gobierno de Guatemala, a través de esa función también que ejerce el Ministerio de Gobernación a través del quinto viceministro para la prevención y erradicación del narcotráfico. Las sustancias ilícitas fueron trasladadas a la capital desde la portuaria Santo Tomás de Castilla y corresponde al segundo cargamento en lo que va del año que es transportado para su posterior incineración. La división especializada en investigación criminal DEIC de la Policía Nacional Civil cuenta con la unidad de expertajes la encargada de realizar los peritajes a los automóviles que presentan alteraciones en las placas. Previo al cambio por reposición o deterioro de placas, autoridades de la unidad de expertaje de la División Especializada en Investigación Criminal de Policía Nacional Civil informaron que siempre deben hacer la consulta a la Superintendencia de Administración Tributaria debido a que en algunos casos no es necesario el expertaje. Un ejemplo es las personas que están cambiando a sus nuevas placas. Muchas de ellas vienen sin que sea necesario el trámite de despertaje, ya que su placa no cuenta con ninguna alteración o rasgo. Son las mismas que extendió SAT. Si están en buen estado no es necesario venir a la unidad de despertaje. Con relación a las placas que están deterioradas, sí, es necesario venir a la unidad de revisión física de vehículos de despertaje, a la propilería o documentación que tiene que traer una persona. Si es solo por deterioro, presentar las placas va a deteriorar o si el caso es de robo o hurto o la denuncia respectiva. Cuando una persona no tiene a su nombre el vehículo, o sea, se encuentra a nombre de otra persona pero la tiene en su poder, tienen que extenderle un mandato con representación para que esta unidad le pueda realizar el trámite. O bien que el vehículo vaya a pasar a su nombre, traer ya endosado el título. Todos los vehículos que son consignados son trasladados a los predios de PNC o de organismo judicial. Se ponen a disposición del Ministerio Público esta unidad para que él continúe con las investigaciones pertinentes. Otto Marroquín, jefe de la unidad de despertaje, comentó que de enero a la fecha, dicha unidad ha atendido a 20.000 personas en sus distintas agencias, siendo las de Guatemala y Quetzaltenango con más demanda para realizar dichos trámites. La Policía Nacional Civil, por medio de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, SGAIA, ha capturado durante el año a 26 personas quienes son sindicadas de diferentes delitos relacionados al narcotráfico con fines de extradición. En lo que va del año, 26 personas con orden de extradición han sido capturadas por Policía Nacional Civil en diferentes lugares del país, siendo la detención más reciente la de Iram Adonias Menida Cobón, de 36 años, quien fue aprehendido este 25 de abril en el interior de un centro comercial ubicado en la zona 10 de la ciudad capital. Requerido por Estados Unidos por el delito de conspiración para distribuir 5 kilogramos o más de cocaína, con la intención del Título 21 del Código de Estados Unidos, la cocaína es una sustancia controlada categoría 2, de conformidad con la sección 812 del Título 21 del Código de los Estados Unidos. Recuerda que la Dirección de Servicios de Seguridad Privada, DGESP, es la responsable de regular, controlar, fiscalizar, supervisar y verificar que las personas individuales o jurídicas que presten este tipo de servicios ejecuten sus acciones en cumplimiento con la ley que regula los servicios de seguridad privada y sus reglamentos. Decreto 52-2010 del Congreso de la República de Guatemala. No cometas un delito. Infórmate. Estamos para servirte. Ministerio de Gobernación. Gracias por habernos acompañado en Noticiero Mingob. Le invitamos a estar pendiente de nuestras redes sociales y nuestra página www.mingob.gov.gt para tener información actualizada. Soy Wendy Álvarez. Hasta la próxima.